A ver si carga Ya carga Es que Algo pasa con Movistar Por lo del virus ese Les están chantajeando Les han dicho ¿Quieres que te vuelva a funcionar todo? Pues páganos una La movida esa El ataque es el ciberataque Mi YouTube tarda una hora en cargar No cargan los avatars Ningún tipo de imagen Tarda en cargar aquí El streaming Hasta que no me vea yo ahí No empiezo Como que lo digo Venga Venga Tiene que darle cambio el nombre Vamos Aquí no pasa nada ¿Vosotros lo veis? Ahí ya se ve Pues yo no lo veo Para que veáis Paso Porque más No hay No tos No, 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 no! Y dale Con la tonta Esta Hola my friends, bienvenidos queridos amigos Os saluda Richard Groy, estamos en directo En Twitch Y eso I know voices Voces de Para dentro Por lo de dentro Y aquí nos hemos quedado, he aprovechado Mientras tanto para guardar Aquí hay cosas escritas Que bueno, tampoco Son risas En inglés Jajajajajajaja Esto pues son Lo que no sabes que poner cuando alguien te hace Un chiste por Un chat o algo Dices jajajajaja Y donde está la gracia De todo esto Hay muchas opciones Muchos caminos donde ir Musiquilla Venga ya hombre Vale Es por variar Montones de sillas apiladas En lugares extraños Boca abajo Pues lo normalillo Dime Quien o que eres Es difícil de explicarle a alguien como tu Genial Al menos dime Dime como te llamas Tengo Un nombre Que los labios Del ser humano No pueden pronunciar Pero puedes llamarme David David Ese nombre Me suena Familiar Ah que lío Por aquí Por allí Vamos a la luz Me quedará café No Proba de que es café Que me he manchado Que de cosas Que de cosas Que de cosas Ahora no se si he dado la vuelta Si te digo la verdad No No he dado la vuelta Vamos a seguir Porque si Vamos por los caminos laterales No se Cuanto puede durar esto Camillas Como ayer Bueno esta madrugada De que irá esto Es verdaderamente extraño Estamos muertos En un sitio De cosas De muertos Y tenemos que Adivinar nuestro pasado Y cosas De nuestro pasado Es terrible Dios mío El piano Ya no es de buen rollo No hay nada extraño En este reloj Salvo que no tiene manecillas No se si nos estamos alejando De lo del piano Necesitamos una llave O algo Que algo De algo Nada por aquí Nada por allí What the fuck Vas a tener que volver Esto no era así Al menos antes Al menos antes Lo de lo de lo de lo de lo de lo de lo el sitio este aburrido no paso es demasiado raro por aquí es donde venimos ¿te resulta familiar este lugar John? es donde nos conocimos vaya mierda sitio para conocerse y donde nos dimos nuestro primer beso sí es una una academia militar una escuela militar no es demasiado encantador un lugar qué raro no va no va no va claro las camas qué juego vamos a jugar en el canal que la base del juego era que cambiaban las habitaciones sector atención reclutas atención reclutas hoy vais a aprender a armar vuestros rifles aquel que falle pues se le va a caer el pelo las instrucciones están en el muro venga pringuis tengo que hacer esto armar un rifle o qué parece que sí es la boquilla pero por qué no puedo rotar con la R ah vale es manteniendo pulsada la R tocino pues podías decir hold R mantén R para rotar no sería mejor a los recheros wow ahora para cogerlo lo has liado quita eso esto debería ponerlo quizá en en donde aquí tengo otra pisa debería ponerlo en el blueprint esto es el mango pues no tengo que poner dos vale estos son los distintos tipos de arma tengo que armar las tres qué gracioso a ver a 501 es un R3 Juan Antonio Mortegui Barragán bienvenido a YouTube amigo esto es T13 R36 y Y2 0 que peñazo de puzzle no Y2 0 no apetece nada ir cogiendo las cosas y tal vale eso lo tenemos que traer aquí simplemente es traerlo a la mesa imagino vale pues tú te vienes conmigo que va a ser más fácil así uno que va a apagar esta está casi armada 74 74 74 74 a por sacos hombre y 74 esto es todo 74 74 bueno pues deduzco que esto es 13 que coincide 13 con 13 36 este son 20 que es el de allí este había más quedado que estaba bien a lo mejor vamos a ver una cosa no, este tiene que estar aquí tal que y este es 74 vamos a tener que buscar en otro sitio quizá aquí está el 20 pues tenemos que ir con él esta silla la mandamos a hacer puñetas aquí me da a mí que me salgo del puzzle no me cambies la habitación que nos molaría que se cambiase la habitación entonces vuelve a hacer esto aquí va a estar el cuerpo este es el 36 y este va a ser 1 me da igual que ya me lo llevo es el 13 no no me digas que ahora cambia todo calos como en un barragón o un orfanato eso es correcto John tus memorias parece que están volviendo más rápido más rápidamente ya que hago yo con esto con el 13 aquí en un orfanato no sé sí no quise hacer ese chiste estuve tentado mira ahí se podía haber abierto pero da igual y si vuelvo a entrar y salir y no sé qué no puedo no puedo aham qué interesante el juego en qué momento en mi memoria estoy volverás en unos minutos y continuaremos seguimos con la diversión John tengo una petición no vayas a ningún sitio qué es este lugar David por qué estoy sentado en una cárcel una celda es peor tienes que intentar escapar dice Dominic y yo como un tonto con el rifle este que no quiero perder porque a ver cómo haces el puzzle luego si lo pierdes aquí y ahora no veo nada no es chunguí a poco es compleja Ha estado un reto Cada vez es más Más un reto Qué graciosa No te glitches No te glitches Para dejarla de pie No vemos por arriba No creo que por ahí pueda Aquí no se ve nada ¿Qué estoy viendo ahí? A ver Me agacho y paso por debajo Pero Tengo que pillarla Por aquí va a ser Vente conmigo Necesito un poco más de tiempo Soldado yo Qué lío Hay una grieta aquí O algo Ok No No Vale, ahí no hay nada La silla Luz Bombilla ¿Se podrá arrolar la bombilla? ¿Será eso? No conocemos las reglas del juego Y de momento es muy creativo En ese sentido Vale, vale Vale, hombre Vale Vale, vale Vale, vale voy a subirme no te caigas que es un rollo colocarte y pues un petardo no es un poco rollo lo peor del juego es el sistema este de interacción se puede jugar con mando pero con mando a los giros son súper lentos pero lentos lentos que lo flipas desesperar un poco a vale que con esto vamos a algún sitio soldado yo creo que no vuelve a tu jaula en su celda tu grabozo me compara de ti después me pillaron aquí morí justo en esta menos mal que algo trigueo porque ya me estaba poniendo nervioso qué bien es lentísimo el giro y no se puede ajustar volvamos al mundo ratón y teclado y lo del fusil era una broma me olvido eso o qué no yo no morí aquí yo me escapé no gracias a tus cojones es por qué fueron atacados mis mis captores sí pero sigue hasta la siguiente memoria o sea que aquí estábamos de prisioneros sembrarás algo y la movida del bueno bueno nos olvidamos de lo de los rifles quién le importa eso nadie es más me alegro de que podamos pasar de ese tema qué curioso el juego perdón perdón sin el Muy rara. Esta 2, me va a matar. Cada vez que tanto me despisto a mes. Y tenemos que conseguir una llave. Pero vete a saber para ir a donde. Ahora a ver que pasa aquí. Esto es como en Liars of Fear también. Pasaba esta movida de cambiar de habitación. ¿Salida? Preparate, comenzamos en nada enseguida. El que nos va a torturar. Tiene muy bien organizado. Su serrucho, su sillita. Todo colocado con movimiento de ilusión. No lo disculpo. ¿Para qué querría yo aquí un bolígrafo? Un bolígrafo. Las torturas, además, se ve que se esmeran. Eso es mola. Porque que te torturen sin ganas, ¿sabes? Por cumplir el expediente. Tiene que ser de las cosas más... ...tristes, ¿no? Como que dices... No les hace ilusión torturarme. O sea, le voy a ser un prisionero, pues... ...del montón. Tienes que liberar a tu amigo. Pero no lo digas demasiado. Tú y Steve. Tenéis todavía cosas. Juegamos un pequeño juego. Tú y tu amigo. Las reglas son muy sencillas. Yo te hago una pregunta. Y tú respondes. Si no quieres hablar o mientes, tu amigo... ...pues le haré daño a tu amigo. Sí, ya me acuerdo. Steve, quieto. Si no cooperas, Steve... ...pues... ...va a tener una tarde un poco chunga. Entonces... ¿Entiendes las reglas del juego? Tortura. Si no cooperas, Steve tendrá todas las reglas de la mañana. Entonces, ¿entiendes las reglas del juego? Y lo mismo. Dice aquí. Que es lo que acabo de traducir. Que raro. No hay ningún cambio. Este es un bonito lugar para ponernos... ...con la cámara en medio. Solo por hacer aquí el tonto. O esto... ...o esto. Vale. Tengo que responder. Sí. Lo entiendo. Y la otra es... ...eres hombre muerto. Juro que te mataré. Bastardo. ¿Qué respondemos? You're a dead man. I swear I'll kill you, you bastard. I don't think you understand. Let me explain. One more time. No. No. ¡Steve! ¿Lo entiendes ahora? Ok. Vamos a empezar. Dime. Dime. ¿Quién eres? Los dos americanos. Estáis muy lejos de casa. ¿Quién eres tú? Somos turistas. Somos soldados del ejército de los Estados Unidos. Este uno. Ah, te lo sabes. John Blake. Somos soldados de los Estados Unidos. Encantado de conoceros, soldados. Pero esto no es exactamente cierto, ¿no? Porque hemos buscado en vuestras mochilas. Y sabemos que... ...que eso es una tapadera. Habéis venido aquí a robar información... ...para llevárselo a los asesinos de vuestra base. Recordáis que... ...sabemos todo lo que sabéis. ¿Dónde está vuestro cuartel general? Vuestra guarida secreta. En los suburbios de Angar y White Building... ...en los suburbios de Talnabra. Pasamos. Nos ponemos duros. Vete al infierno, chaval. Bueno. Al menos no has intentado mentir. Pero eso no va a ayudar a tu amigo. Aguántate. Como lo que decía Rajoy. We know you have contacted your informant in Aska. I want to know the name of this traitor. I want to know you... Hemos contactado con tu informador en Aska. Quiero el nombre de ese traidor. Tu inteligencia es mala. No tenemos ningún informador. Y aquí dices... Hari Nassarwal. ¿Qué hacemos? Mentimos. O sea... Nos negamos, ¿no? A cooperar. Tu inteligencia es mala. No tenemos ningún informador. ¿Crees que...? ¿Crees que esto es divertido? ¿Crees que esta es una de esas estúpidas películas... ...en las que los héroes son rescatados en el último minuto? No, soldadito. Habla. O morirás. Y ahora... Concéntrate. Piensa. Claramente. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te contaron? La localización de vuestra base. En las montañas cerca de Luan. No te lo diré. Dímelo. Dímelo. Vete al infierno. Chao. No estás ayudando demasiado. Gracias. Ha matado al otro. Solo necesitamos un rehén. Es imposible. Él ha muerto por mi culpa. Debería de haberlo hecho mejor. Debería de haber tratado de mantenerlo con vida. Maldita sea. Tú lo intentaste, Luan. Al menos lo intentaste, pero... Ahora tenemos que ir más adelante. Consigue la memoria y vamos a la siguiente movida. Que ahí está la memoria. Interesante. ¿Cierto? ¿Cierto? Nos vamos un poquito largo. Paramos el episodio aquí hasta ahora. No. 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 Gracias por ver el video